El cuidado de las infancias, niñas, niños y adolescentes compete a todos y cada uno de los organismos públicos de la sociedad, no únicamente a los aplicadores de justicia, así les va a saber la magistrada adscrita a la cuarta sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California. Como Poder Judicial, como impartidores de justicia, únicamente podemos intervenir cuando ya nos llega una demanda y de ahí en adelante todo lo actamos oficiosamente en materia familiar. No es diferente a materia civil, pero aquí nosotros de oficio recabamos pruebas de manera oficiosa, estamos obligados a juzgar con perspectiva de género. Entonces, lo que nos interesa y de sobremanera es la protección del interés superior del menor. Pese a que podemos pensar que la protección de niñas y niñas y adolescentes puede llegar a competir a la Fiscalía, a la Policía Municipal, al Ayuntamiento, al Estado o inclusive a la Federación, es el propio sistema DIF quien debe de procurar la protección a niñas y niños y adolescentes, según lo comentó la magistrada. Ellos son la representación familiar que interviene en todos los procesos jurisdiccionales en materia familiar. Cuando se vean afectados ese principio rector, nosotros siempre damos vista y también al Ministerio Público y Fiscalía. Al pertenecer a la rama del derecho público, la protección de niñas, niños y adolescentes no únicamente compete a las autoridades, sino que la protección de las infancias compete a todos y cada uno de los estratos sociales. Es un trabajo conjunto, no nomás es el Poder Judicial. Son las tres esferas de gobierno y también, por qué no decirlo, la comunidad de litigantes, porque de ellos depende mucho. Y este nuevo Código Nacional viene precisamente previstas varias acciones como responsabilidad solidaria para la persona representante autorizada, porque así se va a llamar de aquí en adelante. Vienen multas de 100 hasta 250, por ejemplo, si presenta varios inicios. Además, señaló que con la implementación del nuevo sistema de justicia en materia civil y familiar, la cual tendrá una tendencia hacia la realidad, se procurará de una mejor manera la protección de niñas y adolescentes, dejando atrás vicios que pudiesen llevar a cabo algunos litigantes. Evitar ya malas prácticas, no pudiésemos llamarle así. No son todos, definitivamente no. E insisto, por ejemplo, también esta nueva legislación única establece que para juicios en donde se vean involucrados niñas, niños y adolescentes, el abogado, la persona representante autorizada debe de ser especialista. Informó para CNR Televisión, Luis González.